La mía sí me representa, yo me gusta, yo le cogí las papas, pero me gustaba las papas fritas, yo pensé como si era bueno para la economía, para la comida. Entonces sí se parece. Sí. A mí también. Pues como que si no tengo tiempo, prefiero comer algo que me vaya a llenar mucho. Y que... Como una vaca. Como una vaca, ¿sabes? No, pues sí. No, que si voy a comer poquito, pues que volvamos a comer llenar, y el resto del día. No, una cosa ahí que nada que ver. Y pues en cierto es buenísimo. No, no sé si es marico y lechuga. No es cierto, la lechuga no es. ¿No es marico y lechuga? No, pues yo no iría a comer a over the, pues a almorzar. Me almuerzo completo, no son una ensalada, ni a tres cosas. Además todas las ensaladas que vienen son una cama gigante de lechuga y tres cositas. Sí, tres. Sí, tres. ¿No? Y un pedazo de paloma. No, 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 no. O sea, yo creo que... No sé, es que yo, o sea, no hubiera cogido cerdo, no hubiera cogido nada de eso, porque pues teniendo en cuenta la plaga y esas cosas, pues tenía que ser algo como más, como saludable, entre comillas. Sí. No sé, pues yo creo que se acerca un poco. Yo creo que me he hecho así. Como nací, cuando me mataron el cerdo, volví a coger el cerdo. ¿Por qué a ti te gusta comer cerdo? Me gusta mucho el cerdo y el pescado también me pasa lo mismo. Sí. ¿Y el pollo? El pollo no hay por eso cogí uno solo. No, esa mujer pusiera el trabajo, pues eso siempre se va a necesitar. Sí, en la energía. No pensé que pudiera tener nada de eso sin la mano de obra. ¿Listo? Es bastante sencilla la actividad. Lo que pasa es que no me acuerdo de los símbolos. Mentira, esa es plaga, ¿no? Usted tiene una plaga en su finca, en su granja, usted también. A ti te van a salvar el mercado muy pronto. Bueno, usted... Estoy quebrado. Usted está quebrado, sí. Está escaso, entonces tiene que escoger bien los baños y usted... ¿Tú tienes sentido? No, usted necesita, no tiene tanta experiencia, entonces tiene que pedirle consejo a la obra. De todo lo que vas a coger. Está, tienes que decir, ¿qué cojo? ¿Puedo cogernos qué? Y la otra vez. Entonces, ¿y lo que van a hacer? Sí, ya por lo menos saben que tienen una finca, ustedes son dueños de esta finca, y que tienen sus problemas. Lo que van a hacer es armar su finca, armarla con esos elementos. Esas cosas. Entonces, para eso van a tener... Estas son las limitaciones, ya les voy a explicar. Van a tener todos un minuto, menos tú, Cristina, que vas a tener 20 segundos, porque es que van a estar sin tiempo. Entonces, sí, tú tienes 20 segundos, el resto tiene un minuto. A ustedes dos, eh, Camila es la plaga. Entonces les va a ir tachando las cosas que se vayan infectando. Usted solo tiene derecho a coger siete cosas, pues porque no le alcanza para más. Y usted cada vez que coja alguna cosa le tiene que preguntar a Laura si la puede coger o no. Si le dice que no, tiene que volverse, dejarla y coger otra cosa y preguntar. Cuando le diga que sí, pues puede llevarla. Son tres, dos, uno, empiezo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no O sea, me dejé llorar. Yo era así, digamos, cogí primero animales, pero yo era sembrado. Pero bueno, cuando llegaste ahí dijiste, bueno, yo tengo menos tiempo que algo. Sí, cogí los animales, porque es que sembrar cosas implica mucho más trabajo, mucho más... Más tiempo. Más tiempo, sí. En cambio, los animales son más fáciles de cuidar. Entonces sí, tenía menos tiempo, entonces lo primero que cogí fue lo más fácil para cuidar. Bueno, pues yo cogí mano de obra, pues porque necesito trabajar todo lo que hay en la granja. Pues cogí la vaca, la plaga se la llevó y entonces volví a coger otra. El tomate fue inconsciente, pensé que no lo había cogido y lo volví a coger. Y el trigo, pues creo que eran cosas como básicas que hayan en una granja. Y que, no sé, pensé que tenían que ser como casas saludables. Pero primero que se me vino a la cabeza con el sector agrado. Les iba a preguntar, también como a cada uno, ¿por qué? Porque si se dieron cuenta la primera vez, tenía pizza, helado y hamburguesas, ¿por qué nadie cogió eso? Pues porque no es algo que se haga en una granja. Sí, no, se lo va a levantar en la granja. No va a estar en una granja nunca. Esa fue la razón. Porque si tú que vas a hacer la granja, ¿cómo haría mi granja? Pues no compró pizza para hacer mi granja. Un sari dice como, bueno, pues, no sé, no tengo platos, si tengo plata, como si tengo ganas de pizza. Pero en realidad no piensa como si, si, no sé, si está ayudando a los campesinitos o no, si está ayudando a los montes nacionales. Pues en general las vértiguras son baratas, la fruta también es barata. Y, ¿qué más? Pues eso fue lo que nos asesora y harina. Bueno, y el hecho de que le tocara solo y ya está en tu pareja. ¿Qué piensas de que tenía tu casa? Pues que tenía más libertad de escoger las que yo quisiera. Y ustedes deberán a soler, solo. Pues sí, porque nosotros teníamos dos restricciones. En cambio él solo tenía la misma del principio y ya sabiendo como la dinámica. Y para mezclarles, pues, la restricción es diferente. Entonces yo darme la mía, vas a ver mi restricción. Y es que para nosotros ustedes quieren comer bien. Es como, ¿cómo genera? Eso parecería importante alimentarse mejor en al menos. Sí, pero no lo pueden hacer por más o menos tres razones que nosotros decidimos que eran como las más importantes. Que eran tres obstáculos que los trabajamos con la analogía. Primero, como la necesidad social de comer juntos. Entonces, cómo eso afecta la alimentación, ¿no? Sí, como de comer solo es decir, si está como malo o lo que sea. El otro era la diferencia que hay entre lo que ustedes creen que es una alimentación saludable. Que donde tenemos nuestro mapa de conceptos dice como dos harinas y una cosa como que casero. Que es, pues, se da equivocado. Pero, bueno, ¿cómo se diferenciaba lo que ustedes conocen a lo que se dice? Y pues, y la tercera, pues, los factores de la universidad que son los primeros problemas que encontraron. Entonces, la plata, pues, no está quebrado. La plaga, la radioactividad. La plaga, el tiempo. Y cuando es la otra. Y los a vos. Los a vos, como lo de las experiencias de los otros que son súper importantes para escoger qué comer. Porque, porque tú no dirías, ¿por qué te comes un sándwich en vez de a Simone comer bien? Porque se vuelve más importante el hecho de la persona comer bien. A cuidarte a ti, a cuidar tu granja. Pues, no sé, es que hay que quedarte, ¿no? Es que para mí el almuerzo no es solamente ir a comer y ya. Es como el evento. Es una excepción, sí. A mí me parece el momento, o sea, para mí, el momento de sentarme a comer, a hablar mientras de la comida o mientras hago la fila para hacer la comida. Mientras como y después un tiempo, para mí es esencial. Y todas las comidas, o sea, yo me levanto más temprano por las mañanas para poder desayunar. Con el momento, no puedo decir, hablar mientras estamos hablando. Pues, para mí, personalmente, por eso no voy. Entonces, si estoy sola, pues como que no le veo razón a ir a almorzar. Prefiero comerme algo ya. Sí, tienes razón. También lo que pasa es que es como la oportunidad para ver las gentes de otras carreras. Porque los dos días la pasan en clase y sale hueco y pues sale con los de la clase. Y sale al campito ahí a... Tiene otros amigos en otras carreras, entonces, esos son los que me siempre llaman como... ¡Eh, almorzamos que ese rato no me nota! Y uno se sienta a dar a estar con el asunto. Es el momento de verse con la persona. Pero siempre hay un día que nadie puede... Yo, yo, todo el mundo está ocupado. Yo, por ejemplo, digo, yo los viernes tengo hueco de 3 a 4 para almorzar. Y a esa hora ya no hay nadie en la universidad de almorzar solo. Pero realmente, yo no veo ningún problema en eso. Y hay mucha gente que uno ve para almorzar andando sola. Sí. A esa hora. Y bueno, a esa hora sí, otra la una. Yo también, a esa hora me importa 5. Porque a esa hora sí es el hecho de comer. Usted no va a socializar más bien. Exacto. También yo salgo de fútbol a las 3 de la tarde. Y hay veces que me toca quedarme a hacer algún trabajo y pues voy y me siento a comer. Vamos a ver qué qué. Y aparte estoy muerto, entonces no voy a salir de fútbol. A seguir estudiando y me siento a comer. Pero como que en la medida en que puedo, se trata de sentir bien. Entonces la hora es importante. Sí, la hora es importante. Bueno, y tú, por ejemplo, que almuerzas solo a esa hora y besa más gente y almorzándola. ¿Por qué no almuerzas? O sea, ¿qué onda? ¿Puedo sentar en esa YX? O sea, podrías eso. Porque yo pensaría que me habría charado en la comida. No, seguro que es un y andes porque no hay almuerzas, no sé, lo que sea, un y andes. Lunch un y andes. Oiga, pero es que ustedes imaginan que les salga uno. Qué gordo, pero es que almuerzas a la un y andes. Oiga, eso es que nada mal. Eso es que lo ganan en el quinto, en el quinto, en la terraza, la media de la vida. Cartas. Sí, bueno, es que no hay nada. Pero los que están en el quinto, soles juegan acá. Bueno, y si el lunch un y andes. Si el bar no me caído. Word of War, que ha jugado mágico. O sea, un ñoño. Yo soy un ñoño. Un ñoño. Pero no, a ver, que te puse un y andes es muy diferente. ¿Sí, lunch un y andes? Peor. Peor. ¿No? El que te viene de tener carro no codifica a la persona, ¿me entiende? En cambio, el almuerzo al sol, si es muy cómodo, pues puta. O sea, como tiene muchos amigos, alguien uno se encuentra. Sí, uno se hace un romantismo, pero el lugar parece en frente del y medio, la boca de la tarde, y el que no aparece. Alguien se hace un almuerzo al sol, alguien se hace un almuerzo. Alguien se hace un almuerzo al sol. 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 Así sea el aparejero, a ver si uno se hace un almuerzo al sol, uno se le pega. ¿Van a almorzar dos? Vamos. Sí, no importa. Sí, bueno, eso es decir. Como que estuvimos en el lunch un día antes de ir a la ML. Ah, pero es muy diferente lo de Willis, es que no puede existir un almuerzo así. O sea, eso sería ser como, quiero amigos para almorzar. Exacto, o sea, usted puede hacer un batón y no importa si tiene carro o no, pero si almuerzo al sol, supongo que me diría usted. O sea, usted tiene su bailo y nadie le pega a él. ¿Estamos de acuerdo en que todos quieren comer mejor? O sea, es algo que todos no tienen claro. O hay alguien que diga, yo estoy tranquilo y quiero comer, seguir comiendo. No, no, no. Uno siempre quiere su poco, comer mejor. Es comer mejor siempre es bueno. Es como que nunca, nunca mal. Es que puede haber un equilibrio entre comer mejor y comer chatarra, porque la comida chatarra hace falta. Sobre todo la gente que es macha tos. Como una vez a la semana comerse de su hamburguesa. Vamos también pensando en la gente que es de afuera. Pues yo no sé si usted les pasa por una amiga mía. Ella, digamos, tiene que almorzar, creo que una vez a la semana en la universidad. Por el solo hecho de pensar de ir a su casa y cocinar algo, dice, prefiero que almorzar en la universidad. O sea, le haga, prefiere comprar menos mercado en la casa y almuerzan más. Es que sí, es que sí, es muy malo cuando llegara a cocinar. O sea, cuando llegara además mamada a otras noches, estudiando, estudiando y cocinando. Sí, sí, vuelto. O teniendo mil vainas más que hacer, ponerse encima. Bajamos, bajándose del bus, bueno, ahí, nada. Pues es buenísimo porque uno puede, o sea, cada persona puede comer lo que quiera y pueden esforzar juntos. ¿Cómo solucionarían el dilema planteado? Pues por disconciencia yo haría más plazos. Pues más plazos letras. 50% del plato, se supone que debería ser verde. Como 30% de proteína. 30% de proteína. 30% de proteína. 30% de proteína. No, pues como 30%. ¿Ya no comerías? ¿Usted no, ninguno comería eso? Muchas gracias. Ya, sabiendo que es lo más sabido. No, yo sé. Que es el ideal. No, yo sabido, yo sé que tengo 10 años y no lo hago. Si es que, si fuera por lo que se vea, lo también hiciera el culo que hayan hecho todos los que veían. Ajá. Eso también puede. No, tampoco. No, tampoco. Si, no, 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 si. Exacto. Son cosas que nos pasan por mucha bruta que nos dan. Bueno, pero de pronto entonces no comer así pero sabérlo. Pues sería bueno. ¿Qué, qué? Sí, sabérlo. O sea, si de pronto no. Eventualmente uno podría aplicarlo. Yo mucho, yo no. Ah, bueno, pues. O sea, podría llegar a un punto en que no es aplicarlo, tal cual, pero ir como cediendo. No, no lo tiene en la cabeza. No, no lo tiene en la cabeza. A mí me parece que sí es bueno. Como ser consciente de eso. Sí, no, sí, tener en la cabeza. O sea, serviría como informado un poco. Y también me parece que como parte de la universidad debería pasar que la universidad, o sea, uno sabe lo que hay dentro de la universidad. Como lo límite de la universidad, uno sabe exactamente dónde queda Grun, lo que se le da el Z, que venden en cada uno, le mandan una mi lista al día, ese Ramos, este, abrimos este. Pero también sería chévere que la universidad, o no, también le ayudara a saber los lugares. Alrededor. Alrededor, porque pues ahí es donde la mayoría de gente almuerza afuera, ¿no? ¿Se les ocurrió alguna solución que no sea lunch un día? Yo tenía la idea. Que era como mesas comunales, ¿me entiende? Que eventualmente, si yo voy a almorzar solo y me tengo que sentar, no me importa así, me tengo que sentar con alguien en la misma mesa. Que puede ser una mesa enorme, pero si se va llenando, pues, por supuesto, yo creo que se traslada a alguien más esposa. Sí, pues las veces como un acercamiento rompe, de hecho. Pero igual uno seguiría sentando con los tres peludos amigos de uno, pero uno seguiría sentando ahí los cuatro, ya. O sea, dos acá, dos acá, y uno ahí y tal, en el que se sienta al lado. Pues igual, en la cafetería se sienta alguien al lado, pero el problema es como, oye, ¿qué más que estoy hablando? Pero sí, como que la idea que le da a uno de la gente que no le habla como muy random es como, este hombre, este hombre es en serio. Yo hablaba hasta la pared, se lo habló todo el mundo, pero no me aceptaron hablarle mal. O al lado, no. Pero entonces, ¿ustedes no consideran que ese sea un problema para los dos de la mesa? Sí, pero es un problema. Sí, pero no había animado. Pero parece que no, solucionan. O sea, siempre habrá alguien que almuerce solo. Siempre. Y pues, bueno, vale. Pero no hay algunas, algo de ustedes que diga como no debería ser así, de alguna manera. No sé, pero es que... No, porque tú, hay muchas razones por las que le dan a un almuerzo solo. Pero hay razones, pero podría no ser así. Pero, 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 no, personalmente tú no, o sea, no hay un punto de pieza, es como, wepucha, o sea, estoy alimentándome mal por el hecho de que no estoy capaz de sentarme a almorzar sola. O sea, hay algo, no les interesa como decir como, wepucha, o sea, no debería ser así, que putas, pero tengo que almorzar bien, almuerce sola, o una acompañada como sea, pues, soy yo, feliz al mundo. Yo lo pienso así, pero con los lujitos que me doy a veces. O sea, digamos, hay una película muy buena en cine y nadie quiere ir, yo me doy solo para cine. Por ejemplo, es un ejemplo así. Yo quería hacer un cine, digamos. Yo sí, yo voy también. La universidad es que se hace una cosa... Es una cosa social. O un lujito de una hamburguesa o de un postre que quiere un buisón. Eso sí lo veo. Sí, pero... No sé. Sobre la universidad, mis amigos consiguieron ya... Sí. Haciendo los parceros. Yo creo que... No voy solo a estudiar, digo. Bueno, Marcez no es solo comer. Pues no, o sea, no es como mierda. Estoy comiendo muy mal por ir con mis amigos. No. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no.